Música 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 Y si quieres Oscar Mateo Música Música Que tienes boca de azul Eso ya lo sé Que besas con quemado Te vené Que me has cambiado Sé también y me gustará Por eso voy a ser por ti Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que nadará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella En plena noche de la iguana A un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente, enamorando de ti Dispara y hasta después Va a morir por mí Porque te vendes tan cá Dime ya que si tomas Esos lentes tan negros ¿Qué demonios piensan? Así es, marrón, de la rusa Échale valor ¿De qué te sirve el asunto? Es así igual que yo Si encuentro algo que me gusta Yo no y no me lo pienso Desde hoy prometo ser por ti Por ti Por ti Eteramente bella ¡Gracias! 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 Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela, con tu imaginación Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela, con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela, no te hace falta el quito que Vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela Vuela Vuela, vuela Despierta tu mente La gente me soñala, me apuntan con el dedo Susurran mis espaldas y a mí me importa un dedo ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me consta que me odian La envidia les corroe, mi envidia les agotar ¿Qué será? Yo no tengo la culpa Mi circunstancia les insulta Mi destino es el que yo Vestino es el que yo Elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Si soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Si soy así, así seguiré Nunca cambiaré Y ya la culpa es mía Por no seguir la norma Ya es demasiado tarde Para cambiar ahora Me mantendré Firme en mis convicciones Rehortaré mis posiciones Mi destino es el que yo Vestino es el que yo Elijo para mí Paso día y noche corriendo por ti En mi moto doy mil vueltas A tu casa buscándote feliz Te hago mis tiruetas Por llamar tu atención Y de ruido Y de ruido El vecino Si tu padre Ya lo puede vivir Súbete a mi moto Nunca has conocido Apóntamelo Súbete a mi moto Ella mandará El secreto de dos El secreto de dos Siempre me apulada La llevo por ti Ya que lleno sigue Si desconga Vuelta a bolajas de mí Tanto he soñado Tenerte junto a mí Y al encendido Que detenga este amor Ya siento por ti Súbete a mi moto Nunca has conocido Apóntamelo Súbete a mi moto Tanto he soñado Núca he soñado Póntamelo Núca he soñado Tanto he soñado Súbete a mi moto La Navidad es tan alcohol, que ya ha bebido nuestro conductor, he perdido su mal estado, al final hemos quedado. Después de tanto ruido, hemos sabido cómo hemos podido. Desde el noche desplazado, no entiendo nada, estoy tan apuntado. La Navidad es herido, con un extraño salido vivo. Y es que siempre estamos en el momento de noche, siempre tomando cosas, viajando en coche. Siempre acompañando a la madrugada, que a veces nos enseña a tomar la cara. El disco está cerrado, y como un loco se lo ha pasado. La curva siempre derrapando, últimamente se las ha buscado. Las luces vienen deslumbrando, pero los ojos y las voy mirando. Un coche que pasa al lado, se para ver la que se ha armado. No habéis querido, ya está en el salido vivo. Y es que siempre estamos en el momento de noche. Siempre tomando las cosas, viajando en coche. Siempre acompañando a la madrugada, que a veces nos enseña a tomar la cara. No habéis querido, ya está en el salido vivo. ¡Eso! Si quieres bailar, ven conmigo que yo te lo enseñaré. Este ritmo se baila, sí, venga, ah, ah, qué belleza. Si quieres gozar, ven conmigo que yo te lo enseñaré. Este ritmo se baila, sí, venga, ah, ah, qué belleza. Ahora, conmigo. Así lo ves, cuenta uno, dos, tres, sin parar, que si no bailas vas a aprender. Así lo ves, cuenta uno, dos, tres, fatal. Venga conmigo. Muerte. Pon tu mano así, no te olvides, tienes que aprender de mí. Este ritmo se baila, sí, venga, ah, ah, qué belleza. Báilalo feliz y recuerda al bailar los sonreí. Este ritmo se baila, sí, venga, ah, ah, qué belleza. Este, luz y sonido. Crínea, mi clín, de Óscar Mateos.